¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a presenciar un aniversario, nada más y nada menos que el 80 aniversario de aquí de ahora sí la parroquia, la capilla del santo. Bueno, es el 80 aniversario. ¿Para qué les digo más? Más al ratito vemos si por ahí alguien nos da un testimonio de esto que se está celebrando. Como quiera no se pierdan nada de este video. Gracias a todos los que están sintonizando. Disculpas para los que se puedan... Pues que no les guste que los esté grabando. No es nada personal. Es solamente pues... Pues, ustedes saben, yo hago contenido. Contenido para YouTube. Y pues, yo ando aquí donde me inviten y donde se pueda. Entonces, espero que les guste el video. Recuerden, amigos, ¿quieren algo por allí? Que vayamos a algún lugar. Comuníquense con nosotros en Facebook. Solamente por ese medio nos podemos poner de acuerdo. Leonel Robles. No, no, perdón. Leonel Genia Robles. Ese es el Facebook. No, no, perdón. No, perdón. No, perdón. No, perdón. en la impiedad corazón santo reinará tu nuestro encanto siempre será tu nuestro encanto siempre será buenas tardes como comunidad nos congregamos hoy ante el altar del señor para colocar en él una ofrenda de acción de gracias porque hace 80 años nuestro templo fue consagrado al sagrado corazón de jesús damos gracias a dios porque durante todo este tiempo estas paredes han acogido su presencia en medio de nuestra comunidad de rendos en este templo muchos de nosotros nuestros amigos y familiares a lo largo de los años hemos recibido los sacramentos hemos orado hemos despedido a nuestros difuntos hemos compartido nuestra fe iniciamos pues nuestra celebración eucarística nos ponemos de pie y entonamos nuestro canto y nos ponemos de pie nosotros como hermanos Por el desierto, bajo el sol, no podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de esta iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Buenas tardes, reunidos para celebrar juntos este misterio de fe, en esta acción de gracias, donde como comunidad damos gracias a Dios por estos 80 años de edificación de esta hermosa capilla. Pidamos pues perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. Yo confieso, Padre Dios, a los poderosos, que entre ustedes, hermanos, tenga mucho de pensamiento, palabra, obra y dimensión. Por mi culpa, por mi culpa, por mirar el mundo. Por eso, mi Dios, a los ángeles, a los santos. Que entre ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, el Señor. Padre Dios, que rica, mundá y misericordia. Para nuestros pecados y nos lleven la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo. Viene la tierra, paz, a los hombres que amaré. Señor, que bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra, paz, a los hombres que amaré. Tú eres el Cordero, que quita el pecado, ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en la tierra, paz, a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en la tierra, paz, a los hombres que amaré. Gloria al Señor, que reina en la tierra, paz, a los hombres que amaré. Oremos. Señor Dios, que reina en la tierra, paz, a los hombres que amaré. Oremos. Señor Dios, haz que nos revistamos con las virtudes del corazón de tu Hijo, y nos encendamos por el amor que lo infla, para que, configurados en imagen suya, merezcamos ser partícipes de la redención eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 aquellos días Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros. El rey no todavía puede volver a la casa de David. Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Jeroboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por lo tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó a hacer dos becerros de oro, y le dijo al pueblo, ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes Israel a tu Dios. El que te sacó de Egipto, él colocó uno de los becerros en Etel, mientras el pueblo iba con él, con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos de la cima de los montes, y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví, y instituyó una fiesta el día 15 del octavo mes, parecida a la que se celebraba en Judán. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer, y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta, y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en el cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pegado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto, nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó, y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cana, mil maravillas, y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. De pie. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su espíritu, en el Santo Evangelio, según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, vio Jesús que los seguía a mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima a esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en descoblado para que coma a esa gente? Él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Él le contestaron, siete. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los siete panes, pronunció la acción de gracia, los partió y se les fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también, mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Todavía se recogieron siete canastos de sobra. Eran unos cuatro mil. Jesús les despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dumboa. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Quien pueda ser, lo tenga la honra de tomar a cielo. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Pues queridos hermanos, hoy tiempo de clemencia y desasiego, como Jesús nos llama para decirnos que siente compasión de esta gente. Hoy, con la paz en crisis, puede abundar el miedo, la apatía, el recurso a la debilidad y a la evasión. No tienen que comer. ¿A quién llama el Señor? Dice el texto, a sus discípulos. Es decir, nos llama a cada uno de nosotros para no despedirnos en ayunas, sino para darnos sal. Y es que, fíjense cómo Jesús se ha compadecido esta vez en tierra, pues, de paganos. Y nosotros, pues, ¿cómo podrá alguien saciar este pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde sacaremos, como hemos escuchado, una palabra de esperanza cierta y firme, sabiendo que el Señor estará con nosotros cada día hasta el fin de los tiempos? ¿Cómo decir a los creyentes y a los incrédulos que la violencia y la muerte no son la solución? Hoy el Señor nos pregunta simplemente, ¿cuántos panes tenemos? Los que sean, eso necesito. Y el texto que hemos escuchado dice, siete, símbolo para paganos como doce, era símbolo para el pueblo judío. Y es que, fíjense cómo el Señor quiere llegar a todos y por eso la iglesia se quiere reconocer, pues, a sí misma en esa catolicidad y pide nuestra ayuda, pide de nuestra oración por la reconciliación con los nuestros, con los que nos han ofendido. Por eso, el que parte su pan con los pobres, fíjense cómo se constituye parte de aquí por nosotros, Dios quiso ser pobre, que fuera el Señor que se ha hecho como nosotros, excepto en el pecado. Por eso, hermanos, hoy, al dar gracias al Padre Dios, con la oración por excelencia para nosotros los cristianos de Eucaristía, celebrando este misterio de fe, este misterio que es fuente y culmen de nuestra vida cristiana, que nos lleva a encontrarnos con el Señor, pero también a encontrarnos con los familiares y amigos, como lo estamos viendo en este momento, donde damos gracias a Dios por los ochenta años de edificación de esta hermosa capilla. Ochenta años, pues se dice en paz, pero detrás de todos estos ochenta años, qué valor sentimental tiene muchos de ustedes como fieles de esta comunidad de Berreño. Porque tal vez, aquí su abuelo, su papá, su tatarabuelo, su bisabuelo, pues como en la vida de sus posibilidades, ha contribuido, pues, para edificar esta hermosa capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Donde estas paredes, donde en este lugar, en esta hermosa capilla, muchos de ustedes han recibido la gracia de los sacramentos. El sacramento tal vez del bautismo, de la primera comunión, el sacramento del matrimonio, pero también sacramentos que nos llenan de alegría, pero que también, en esta capilla, como se han experimentado esas tristezas también. El decirle hasta pronto a familiares y amigos que se nos han precedido. Por eso, como al dar gracias al Padre Dios, damos gracias a Dios que nos concede celebrar juntos este misterio de fe, donde nos lleva a encontrarnos con Él a través de este misterio de fe, pero donde también nos lleva a buscar esos momentos de encuentro a través de la oración. Mi casa será llamada Casa de Oración. Y por eso, cada jueves que está expuesto el Santísimo Sacramento, como también cada día presente en el Sagrario, como tenemos que seguir buscando esos momentos de encuentro con Él a través de la oración. La oración que nos lleva a estar a solas con alguien que sabemos que nos ama. La oración que nos lleva a estar postrados ante su presencia, reconociéndonos, necesitados de su amor, de su bondad y de su misericordia. Por eso, gracias fieles cristianos de esta comunidad, presentes y ausentes, porque también ustedes que radican en algunas partes de nuestro país, pero también en el extranjero, como también han contribuido para mantener de pie, pues este hermoso legado que sus papás, sus abuelos, sus tarabuelos, pues han dejado como signo de encuentro, como signo de buscar a Dios en nuestras vidas y en este peregrinar, caminar con una actitud llena de fe y de esperanza. Porque cuando somos hombres de fe, somos hombres de esperanza. Cuando somos hombres de fe, lo imposible, ayudados con la gracia de Dios, se hace posible. Cuando somos hombres de fe, vamos a ser capaces de, cuando nos embarguen los problemas, dificultades, de tomar una actitud positiva, pero también de saber preguntarle al Señor, ¿para qué me está aconteciendo en esta etapa de mi vida, tal circunstancia, tal problema? Y es ahí cuando el Señor le va a dar respuesta a ese para qué. Por eso, que en este día de alegría, que el Señor nos reúne a dar gracias, que sigamos teniendo este corazón agradecido. Y es que la historia da identidad a una comunidad, a un pueblo. Cuando se pierde la historia de un pueblo, de una comunidad, se pierde la bruja. Y se ha recabado información a partir de la tradición oral, pero también a través de la oración escrita, escrita, como este ara que está, pues, en este altar, pues, que nos dice en qué año, pues, fue consagrado este altar, esta capilla, como también la tradición oral, que nos ha dicho, que nos ha dicho a través, pues, de esta tradición oral, de papás, abuelos, cómo se ha venido edificando esta hermosa capilla. Por eso, hermano, como también me parece que por ahí, no se me dejar mentir, también está quien recibió aquí el sacramento del bautismo, va a ser presente, en esta capilla, todavía estaba en pared, no estaba terminada, todavía estaba a mitad, estaba construyendo apenas, pero se recibió, pues, también a través del sacramento del bautismo, nuestro hermano. Y es ahí, como la tradición oral, pues, a través, que se transmite a través de este medio, como nos ayuda, pues, a ir recabando la historia, la historia que da identidad a una comunidad y que no tenemos que olvidar, porque cuando nos olvidamos, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Nuestra vida pierde sentido. Son preguntas que siempre tenemos que tener presentes en nuestra vida como cristianos, para darnos cuenta que nuestra verdadera ciudadanía es el más allá, el lugar en el que hemos venido y actuamos a volver. Que esta capilla dedicada al sagrado corazón de Jesús, que nos ayude, pues, a ser nuestra, nuestros sentimientos de Jesús. Esos sentimientos que guarda este sacratísimo corazón, esos sentimientos de paz, de bondad, de misericordia, de compasión, de ternura, de piedad, de misericordia, que hagamos nuestros, precisamente, esos sentimientos de este sacratísimo corazón, para que también nosotros vayamos avivando, ahí es donde nos desenvolvemos estos sentimientos que nos ayuden a ser constructores de paz, pero también a seguir buscando a Dios en nuestra vida, para estar fortalecidos y seguir de pie con una actitud llena de fe y de esperanza. Pues que el Señor nos bendiga y que siga bendiciendo a los fieles de esta comunidad de berrendos presentes y ausentes y a todos los que nos encontramos reunidos en esta celebración para seguir creciendo en ese amor a Dios y así seguir haciendo nuestros los sentimientos de este sacratísimo corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Hacemos nuestras súplicas al Padre del Cielo en nombre de Jesús, Templo Vivo, que nadie podrá destruir, digamos todos. Por amor a tu Hijo, escúchanos Padre. Por amor a tu Hijo, Escúchanos Padre. Para que la Iglesia, extendida a lo largo y ancho de la tierra, a la que hacemos presente en este recinto sagrado, viva en constante actitud de penitencia y conversión, bajo la guía del Papa y de los Obispos, roguemos al Señor. Por amor a tu Hijo, Escúchanos Padre. Por nuestra Iglesia, Dios se sana, para que cada día la fuerza del Espíritu de Dios la renueve y así pueda salir a anunciar la buena nueva a todos los hombres, roguemos al Señor. Por amor a tu Hijo, Escúchanos Padre. Para que cuando nos reunimos en este lugar, acojamos la Palabra de Dios y celebremos el encuentro vivo con Cristo, que nos anima a la misión y a la caridad con los más pobres, roguemos al Señor. Por amor a tu Hijo, Escúchanos Padre. Por todos aquellos que viven sin esperanza o no tienen fe o duda, al entrar en esta casa de Dios, puedan ser iluminados por Cristo y encendidos en el fuego del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por amor a tu Hijo, Escúchanos Padre. Para que todos aquellos que, a lo largo de los años, han formado parte de esta comunidad de berrendos y ya han fallecido, sean acogidos por el Padre en la morada eterna, roguemos al Señor. Por amor a tu Hijo, Escúchanos Padre. Por los hijos ausentes de esta comunidad de berrendos, que generosamente, en las medias posibilidades, junto con ustedes, han contribuido para mantener de pie esta capilla, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, que Dios les recompensa y generosidad con el ciento por uno, después de todo peligro y al enje de ellos todas las prechanzas de enemigo, oremos. Por amor a tu Hijo, Escúchanos Padre. Señor Dios, siempre pierden el amor, ayúdanos en nuestras necesidades, ya que confiemos en ti, incluso cuando parece que no nos escuchas. Por Jesús, Señor, Señor, Amén. Pues quien pueda hacerlo, tome asiento, vamos a hacer la presentación de las ofrendas. Te vamos a hacer presente en medio de nosotros cuando este pan y este vino sean consagrados en el Sagrario, centro de este templo, te quedas junto a nosotros para acompañarnos, alimentarnos, animarnos y mostrarnos tu amor. Que cada uno de nosotros descubramos la parroquia como el hogar en el que tú siempre lo recibes con cariño. Incienso. En esta conmemoración de la dedicación de nuestra Iglesia, quemamos este incienso ante ti, Señor, el signo de adoración y agradecimiento por todo lo recibido en estos años de vida, expresión de nuestro deseo de seguir alabándote como comunidad con una vida agradable en tu presencia. Ladrillos. Señor, estos ladrillos representan nuestro deseo de cuidar y mantener este templo, agradeciendo el esfuerzo de nuestros antepasados. Te ofrecemos nuestro compromiso de ser piedras vivas en tu Iglesia, asumiendo nuestra responsabilidad. Todo lo que tengo te lo vengo que este corazón es tuyo Señor. Señor, dueña en ti mi corazón, y por eso alegremente, en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo me voy a entregar, este corazón que me pusiste para amar, las estrellas del cielo, también los pies del mar. Tú eres quien los ha hecho, por tanto amor, para gozar, todo lo que tengo hoy, sueña en ti mi corazón, y por eso alegremente, en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo me voy a entregar, este corazón que me pusiste para amar. El sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Padre Dios misericordioso. Dios nuestro, Padre de misericordia, que por el inmenso amor, con que nos has amado, nos diste con inefable bondad a tu Hijo, concédenos que uniéndonos íntimamente, te ofrezcamos una digna oblación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nuestro, Padre Jesús, Padre de misericordia, que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Te levantemos el corazón, lo tenemos levantado, hasta el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracia, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual con inmenso amor se entregó por nosotros en la cruz, e hizo salir sangre y agua de su costado herido, desde donde habrían de brotar los sacramentos de la iglesia, para que todos los hombres atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudiérame ver siempre con voz en la fuente de la salvación, por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Para mostrarte nuestro agradecimiento hemos traído este pan y este vino, haz que por la fuerza del Espíritu Santo, se conviertan para nuestro hielo del cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual a víspera de su muerte, mientras cenaba por otra vez con sus discípulos como pan de la mesa. Dios gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Dominicoman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Donde no tomó el caliz lleno del ruto de la vida, dando de gracias de no lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el caliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte Señor proclamamos su resurrección ven Señor el Señor Jesús Padre Santo lo que Jesús nos mandó que hiciéramos lo realizamos aquí con respeto que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y proclamamos así la muerte y la resurrección de tu Hijo Padre tú que tanto nos amas permite que nos acerquemos a esta mesa santa y envíanos el Espíritu Santo para que recibamos el cuerpo en la sangre de tu Hijo y lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma y a tu Padre que nunca olvidas a nadie te pedimos por todas las personas que amamos por nuestro Santo Padre hermano Francisco por nuestro Obispo nuestros papás hermanos familiares amigos de todos los que estamos aquí reunidos tus hijos familiares ausentes las familias de esta comunidad de Berrento presentes y ausentes bendicen llénanos de tu amor acuerden Padre los que ya murieron en tu paz José de Jesús Valenzuela Rojas en tu cuarto aniversario José Alfredo Valenzuela Sánchez su segundo aniversario Víctor Manuel Valenzuela Sánchez el segundo aniversario en silencio avivemos recordemos a nuestros familiares y amigos de esta comunidad que en vida se congregaban a celebrar juntos este misterio y nos han precedido a la casa del Padre admítelos a contemplar ya los de tu rostro acuérdate Padre todos los que estuvo en el vientre que tu gran pueblo es cristiano es por la encendida por toda la tierra y de verdad nuestra peregrinación por este mundo reúnenos junto a ti Padre con el oriado sabid que en María en su purísima concepción Madre de Dios y Madre nuestra San Francisco y todos los santos y cuantos días también a través de los tiempos merezcamos por tu Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo tu honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén para que ayunados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda pertenección mientras esperamos con la gloria de esa venida de nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta los pecados con la fe en tu iglesia con tu palabra conced la paz y la unidad con que se reina por los siglos de los siglos Amén la paz la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su Espíritu muy hijos de Dios dense la paz que vivas el pecado del mundo en piedra de nosotros en piedra en piedra ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo en piedra este es el cordero de Dios quitar los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor en la bendición de Dios en la bendición de Dios que la bendición de Dios para la bendición para la bendición para la bendición de Dios que la bendición de Dios era un profeta y un hijo de profeta no era un pastor que la bendición y el pecado de Dios pero el Señor me tomó y detrás del rebaño en piedra y perdimos en piedra Desde la alborada de mi vida te sentí Sin que tú me hablaras yo sabía que estabas ahí En el despejo de los santos yo bebí En el aire fresco de los montes que sentí Desde la alborada de mi vida te sentí Sin que tú me hablaras yo sabía que estabas ahí En la dulce riza de los niños yo bebí Habiendo participado en tu sacramento de amor Imploramos Señor tu clemencia para que configurados con Cristo en la tierra Merezcamos compartir su gloria en el cielo y reina por los siglos de los siglos Amén Bendito, bendito, bendito sea Dios Amén Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Creo Jesús mío que estás en el altar Oculto en la hostia Oculto en la hostia te ve en tu adorar Oculto en la hostia te ve en tu adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Nos diste pan del cielo Que contiene el siglo de leite Señor nuestro Que bajo este admirable sacramento del altar Nos has dejado en memoria de la pasión, muerte y resurrección de tu hijo Concedernos que al venerar los sagrados misterios de tu cuerpo y tu sangre Experimentemos constantemente nosotros con tu redención Y si reinas por los siglos de los siglos Amén Que Dios todopoderoso bendiga a esta comunidad cristiana Aleje de ella todas las hechanzas en el enemigo Bendiga a sus familias A sus hijos ausentes y al mundo entero Amén Amén Bendito sea Dios, bendito sea su Santo Nombre, bendito sea su Secretísimo Corazón, bendito sea su Preciosísima Santa, bendito sea el Espíritu Santo para Él, bendito sea su Excelencia Madre de Dios María, bendito sea su Santa e Inmlag pandada Concepción, esta sea dolorosa solución entonces en nombre de María Virgen y Madre entonces en San José es un castísimo esposo entonces en Dios en su sangre y en su sangre hagamos oración para el Padre Francisco que el Señor le conserve la vida toda feliz en la tierra que viva mi Cristo que viva mi Rey que en Pérez lo quiera triunfante su Rey que en Pérez lo quiera triunfante su Rey viva Cristo Rey viva Cristo Rey ¡Adiós! 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 reseña. La comunidad, según fechas que aparecen en algunas viviendas, se fundó a finales del siglo XIX. Sin embargo, la edificación de la capilla inició hasta el 8 de febrero de 1944 y terminó en enero de 1945. Antes se utilizaba como capilla un cuarto en la casa del señor Ángel Pichardo Vargas, que en aquel tiempo pertenecía al señor Pedro de la Rosa y la señora Dionisia Sandoval, abuelos del padre Abel de la Rosa Alvarado, hijo de Bartolo de la Rosa y Leonila Alvarado. Ahí se realizaban los eventos religiosos propios de la iglesia católica, el santo rosario, la celebración de las misas, el catecismo y el recibimiento de la Virgen Peregrina. También se utilizaba para estos fines la ermita de la Santa Cruz, donde hasta bodas y pastorelas se llevaron a cabo. El terreno fue donado por el señor Juan Pichardo Gallegos, quien junto con don Pedro de la Rosa y Gustavo Pichardo Vargas, encabezaron los trabajos de esta obra con la ayuda de todos los habitantes de la comunidad, quienes se encargaron de sacar y acarrear la piedra para los cimientos, hicieron los adobes y ayudaban como peones mediante faenas, ya que sólo se pagó el trabajo de los albañiles. El señor Victoriano Montoya, originario de San Bartolo, y Celso Esparza, del rancho El Salvador, siendo el primero quien labró la piedra de picos que aparece en la fachada de la capilla, la cual fue traída de la ceja, terreno ubicado entre Berrendos y Anacleto López, mediante una carreta jalada por yunta de bueyes. Toda la piedra que se necesitó para los cimientos de esta capilla, la trajeron de la laguna, que es un lugar icónico de esta comunidad, y allí mismo se hicieron los adobes para los muros. El altar lo pagó don Juan Pichardo y lo hizo el señor Pancho Montoya Sánchez, primo hermano de mi mamá, la señora Delfina Sánchez, a quien se le atribuye también el altar de la capilla de San Bartolo, cabe destacar el gran parecido que guardan entre ellas. También el señor abuelito del dentista, ya le voy a hacer promoción, del dentista Cristian. La cantera que se utilizó para el altar fue traída por los habitantes de la comunidad en burro, de un banco que se encuentra en el potrero llamado Auritas, que hoy pertenece por ahí a la familia Ruiz Bañuelos, y ellos mismos lo labraron, es decir, las personas de la comunidad. Por muchos años, el piso fue de tierra, muy bien trabajada, ya que hasta 1963 se le puso cemento, simulando con hilos cuadros de colores que con el tiempo las raíces de unos árboles que estaban aquí al frente lo levantaron. Y la señora Josefina Rojas Pichardo, que en paz descanse, donó el piso que se tiene en la actualidad. La imagen de la Virgen de Guadalupe, la de Nuestra Señora del Refugio y el señor San Isidro, que aún se conservan en nuestra capilla, estuvieron en el altar y fue hasta 1963 que el señor Manuel Márquez Mayorga, pío abuelo de la señora Altagracia de la Rosa, regaló la imagen de bulto del sagrado corazón de Jesús, estableciéndose así como el santo patrono de nuestra comunidad. Esta imagen fue bendecida el 7 de junio de 1975. La ceremonia comenzó con una procesión que partió del mesquite que se encuentra en el patio de la casa de la familia Pichardo de la Rosa y se invitaron padrinos de todas las comunidades aledañas, quienes en sobre cerrado hicieron sus donativos y con ello y las aportaciones de la comunidad se mandaron a hacer la mayor parte de las bancas de la capilla. Algunas otras fueron donadas por mi hermano Víctor Manuel Valenzuela Sánchez. La campana fue fundada en la, perdón, fundida en la cabecera municipal, junto con la campana mayor de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Montescovedo, con todo tipo de pedacería de oro y metales apropiados que la gente de buena voluntad donó. Se sabe que el señor Gustavo Pichardo, el papá de esta señora, se mantuvo vigilando el proceso de la fundición, pues había el rumor que pretendían llevársela para la iglesia de Mesquitic, Jalisco. Cuando se bendijo, le pusieron un moño color rosa, no sé por qué, que le hicieron con unas telas que habían traído de Estados Unidos, el señor Rosendo Rojas, abuelo de Adrián Rojas Valenzuela. Dicen que los padrinos tocaban la campana tantas veces de acuerdo al dinero que perdonaban. Como dato de la fecha que se construyó la sacristía, existe una piedra en el cimiento de la pared del lado oriente, que tiene una cruz, ya que había sido labrada por el señor Cuco Sánchez, hermano de mi mamá, quien tuvo la desgracia de haber fallecido en ese año de 1950. La imagen del sagrado corazón de Jesús fue reemplazada en el año 1994, debido a que se encontraba deteriorada y al llevarla a restaurar dijeron que ya no tenía arreglo. Así que el padre Eliseo Díaz Díaz, argumentando que no había, podía ver dos imágenes iguales en la misma capilla, se la pidió a la comunidad para llevarla al templo de San Andrés de la cabecera municipal, donde se encuentra hasta estos días y esperemos muy pronto regrese a su casa. Por muchos años, el atrio de la capilla fue de piedra y con la puerta de acceso de madera y por iniciativa de algunos jóvenes de la comunidad, encabezados por Gonzalo Pichardo de la Rosa, hermano de Obistano, se hicieron algunas actividades para recabar fondos y poder reconstruirlo con ladrillo, ponerle barandal y la puerta de fierro. Otros cambios significativos que se han hecho en la capilla son el recubrimiento con madera en la pared del altar y los costados, así como la sustitución del altar y el lambón de madera por otros de cantera, los primeros donados por integrantes de la familia Rojas Pichardo y los de cantera, según tengo entendido, por Arturo y Obistano Pichardo de la Rosa. En el año 2021, se recuperó un espacio en el lado poniente de la capilla que era utilizado como bodega para guardar pastura. Se reconstruyó y acondicionó para guardar cosas propiamente de la capilla. También ahí dentro se construyó un baño que era muy necesario tener en servicio. En el año 2023, se consideró adquirir dos imágenes para ponerlas a los lados del Sagrado Corazón. Se compraron también en Guadalajara, al igual que el Sagrado Corazón que está en la capilla de San Andrés. Por testimonio de quienes fueron a buscar las imágenes, trajeron al Sagrado Corazón de María y a San Francisco de Asís, pues según ellos, de inmediato sintieron contacto afectivo y les miraron bonito. La información que aquí se proporciona fue recabada con personas mayores de esta comunidad, principalmente los hermanos Ángel y Guadalupe Pichardo Vargas, creo, de 87 y 85 años de edad respectivamente, y la señora Delfina Sánchez Sandoval de 92, además de los datos que conserva el ara que se encuentra incrustada en el altar. Aprovechamos la ocasión para agradecer infinitamente a todos los hijos presentes y ausentes de la comunidad, sus donativos que hacen a esta capilla, que por temor a excluir a alguno de ellos, no hago mención. Que el Señor les multiplique al ciento por uno. Gracias. ¿Cómo se dice? Maqueta. Maqueta. Gracias. Andale. ¡Ven, encima a la escuela! Esta maqueta, pues, hubiéramos querido recuperar un poquito más de imágenes que son testimonio de esto que se está leyendo aquí. Pero, por ejemplo, quiero comentarles que en esta imagen se encuentran el Señor Pedro, es que no me sé, Pedro de la Rosa y la señora Dionisia, que eran los dueños de la casa donde se utilizaba como capilla, ¿verdad? Y me imagino, pues, que su familia. Vendían siendo sus tatarabuelos ahorita, ¿no? Y, bueno, pues, yo siento que una familia muy representativa de esta comunidad. Déjenme ver dónde está. Doña Mariquita. Miren, aquí tenemos a Doña Mariquita. Yo desconozco si el que está a su lado es su hermano. Sí. El don Cuco. Porque ese señor, este, yo no sé, desconozco si vivió aquí. Lo que sí les quiero comentar es que él vivía en Estados Unidos. Y cuando venía nos traía regalos a todos, a todos. Y si por algo a un chiquillo no alcanzaba, nos daba nuestra monedita de 20, de 20 centavos, ¿eh? No crean qué peso. Pero todos ajustábamos. Yo recuerdo que una vez me regaló una pelota de, de tenis. Yo ni sabía lo que era el tenis, pero nos golpeábamos bien a gusto. Este, ¿qué más les digo? Pues en algunas, si ustedes se fijan, son las obras que se han venido haciendo en este último, en estos últimos años. Pero otras nos hablan, por ejemplo, de la pintura que tenía la capilla, este, del piso, de las llegadas de la Virgen, de, pues, así como que tratamos de abarcar lo más, que diré, interesante, importante que se ha venido haciendo. Si pudiéramos recuperar más fotos, serían bienvenidas y formaríamos un álbum para dejarlo aquí en la capilla. Estas se pueden reproducir y las personas que nos las prestaron, pues se les regresan, ¿verdad? Pero nos quedamos con una copia y dejamos así un álbum. Y hace ratito, pues el señor cura comentaba, ¿verdad? Es que él dio una vez una frase que se me hizo bien bonita, pero que ya se me olvidó. Que la iniciación en la vida cristiana, pues es un bautismo, ¿verdad? Y que la primera persona que se bautizó, pues fue el señor Alfonso Gamboa. Y, pues, yo quisiera que le diéramos un aplauso, ¿verdad? Y, bueno, pues nos dan el dato que hoy es su cumpleaños. ¡Ah! ¡Ah! Quiero decir cuántos cumpleaños y eso nos dice bien exactamente que la capilla sí cumple 80 años. Bueno, eh, yo cante a mi cumpleaños es el 5 de junio. Ajá. De 1946, fue mi fecha de nacimiento. Ajá. Sí. Y con la suerte, bendito Dios, el sagrado corazón de Jesús, él me trajo. El día que yo nací, nací a las 2 de la mañana. Ajá. Y, por buena suerte, se oficiaba la misa aquí. No, no estoy seguro si fue la bendición del templo, pero sería algo así. ¿Tú qué dices, Ángel? Pues dice que todavía estaban apilados los adobes para hacer la sacristía. O sea, no había faltado a trabar. ¿No se acuerdan? Sí. Sí, eso yo lo vi. No, él no se acuerda. Entonces, este, pues, por bendición de Dios, ese día yo llegué y mi papá y mi mamá, Salvador Gamboa y María Román, se pusieron de acuerdo que, qué bueno fuera poderme traer a bautizar. Entonces, ahí mismo, juntieron los padrinos para que me vinieran a acompañar. Mi padrino, Prisiliano Gamboa y mi madrina Amparo Gamboa Sánchez, hermanos de mi papá, Salvador Gamboa, y cuñado de mi mamá, María Román. Sí. Entonces, pues, me dan la oportunidad de dar las gracias a Dios de nuevo, que aquí estoy, en la iglesia que me recibió el día que yo nací. Sí. Y yo confirmo muchas cosas de eso que están diciendo, porque yo tengo 92 años. Sí. 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 He alcanzado a... Ella da fe. Pues, gracias por ser parte de este aniversario. Gracias a todos, ¿no? Pero también les quiero decir otra cosa, aparte de darme la oportunidad de decirles, pues, sí, yo les repito de nuevo. Yo nací el 5 de junio de 1946. Y ese mismo día, este, tuve un hermano de Pila, que se llama Cándido Pichardo de la Torre. Él no está aquí presente. ¿También lo bautizaron ese día? Ese día lo bautizaron a los dos. ¿A los dos? Sí. Sí. Y ya le digo. Entonces, yo creo que algunas personas sí se acuerdan de él y también de esa... De ese dato. De ese dato. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por esta información que nos comparte. Bueno, pues, como les decía, dentro de la homilía, la historia... Es mi abuelita. María Mariquita. María Mariquita. Y él es su tío, es mi tío Cuco, hermano de ella, el que dice, María, que siempre nos traía regalos. Falta mi abuelito Juan. No está la foto por aquí, pero ella es mi abuelita, mi tío. Muy queridos. Bueno, pues, también los que les han dejado un signo, que estos signos nos ayudan, como el ara, que está ahí mostrado en el altar, que son fechas, como también hoy han, pues, tomado la decisión de dejar un signo, esta placa tumorativa, que, pues, de alguna manera, esta fecha va a las futuras generaciones, pues, también les va a ayudar para ver y seguir formando parte de la historia de esta comunidad. Bien, entonces, pues, vamos a... Vamos a proceder, pues, a hacer la develación de la placa y le vamos a pedir aquí al señor Ángel Pichardo. Y, bueno, pues, el señor Ángel Pichardo, como testigo de todo lo que se habló, ¿verdad? Testigo viviente. Y mi madrina, ¿cómo se dice? Les presumo. Es mi madrina. Y ella, hija del señor Gustavo, que venía siendo hermano del señor Ángel. Pero sí nos dice, nos dice Ángel, que, pues, el señor Gustavo, una persona muy, muy este, dinámica, muy movida y, pues, ahí tenemos la campana que no suena bojo como otra que dijeron que sonó, ¿verdad? Entonces, adelante, pues, les vamos a pedir, a la cuenta de tres, agarran el listón y a la cuenta de tres la recorren. Arrímese, Ángel, arrímese. ¿De qué lado? No, ahí. No, ahí. Agarré el listoncito. Ahí. Ok, ahí. A la una, a las dos y a las tres. A ver, los aplausos. Señor Cura, pues, también de las gracias a María, porque ella es la que ama todos. A ver. A las personas que pusieron su granito de arena para todo lo que se ha hecho y, pues, también a nuestros hermanos que radican en Estados Unidos y que siempre están al pendiente de apoyarnos. Y, pues, es que nosotros aquí con la mispa que no crece y el maíz que nunca se da, pues, no nos alcanza, ¿verdad? Una vaca se come a la otra por cada temporada y entonces, pues, ¿de dónde? Y, pero ellos, ¿verdad? Que sí tienen que madrugar y que casi no duermen y que tanta cosa, porque tampoco es que porque vivan en Estados Unidos, pues, de veras que van a barrer dólares, ¿verdad? El que lo pensó dijo, no, pues, es que ahí lo dejo, lo recojo de regreso. No es así. Es muy difícil, muy carrerada la vida. Ellos saben que tienen vida cuando vienen a su tierra y la disfrutan, ¿verdad? Porque allá se convierte en una rutina muy pesada. Pero tienen toda la voluntad de estarnos ayudando. Y, bueno, pues, aquí tenemos a Esmeralda, que siempre... ¿Y quién regaló la olla para la rifa? Esmeralda. Y también por ahí a los hijos de la señora. Es que les digo, de veras se me hace bien difícil. Ah, eso sí. ¿Y quién se ganó la rifa? El nieto de Esmeralda, la hija de Esmeralda, la sobrina de Esmeralda. ¿Qué le vamos a hacer? Así están las cosas. Los invito a que pasemos a compartir el pan y la sal. Nos vamos a organizar. Y yo creo que nos vamos a pasar un ratito muy a gusto, ¿verdad? Estamos pura familia, bendito sea Dios. Creo que nos faltaron muchas personas que estoy segura que les hubiera gustado estar aquí con nosotros, pero entendemos sus ocupaciones. Lo acordamos en último momento. No alcanzan a agarrar los permisos en sus trabajos y demás ocupaciones, pero sabemos que en su pensamiento sí están aquí. Y, bueno, pues, a las personas que ya no están con nosotros, pero que igual sí, pues, gracias a ellos tenemos nuestra capilla. Vamos, lo único que les decimos es que vamos a tratar de conservarla y que esto no muera, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ahí estamos. Muchas gracias y, pues, ahí. Nos vemos en la comida. orina". Oiga, oiga, quemasate la mano. 어�inares, oiga... micri periara�면ida 새arman, endesa Пр책ara Kyle, Oiga, oiga... Oiga, 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 oiga. Qué se están ah weighingotando... jajajaja... Ohla�a... Ok, oiga. Ohla�a... Acenas, oiga, oiga... ¡Echale! Eso es solo para empezar. Eso es todo. ¡Echale! 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 ¿Qué tiene señora? ¿Qué es lo que vende? ¡Tamales! ¿Gusta? ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Grítele! ¡Tamales! ¡Tamales! También tenemos frijoles, pollo en chicote, pipián, pescada y carne de puerto en chile rojo. Oiga, ¿qué son esos? Fijoles. No los conozco. Diga, carne de surto. ¡Carne de surto! ¿Alguien viene a calentar? Hombre, todo esto parece bufete. Y si es, eh. Y la señora de la jarra, ¿qué es lo que tiene ahí? Limón con pepino. Limón con pepino. Muchachas, frutas, jamatas. Limonadas, frijas. Un poquito de todo, eh. Mariela. Es todo. Para que no sufra la gente. Aquí la señora, ahí. Hasta la mesa, eh. Ay, padre. Así lo quería agarrar, eh. ¿Eh? Anda bien ocupadote, ¿verdad? Sí. Están atacando a Villa, ¿verdad? Eso. Al ataque, pues. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo los tratan? Oiga, Aire, anda bien armado usted, ¿verdad? Sí. Es todo, provecho. A ver, ¿qué comen los niños? ¿Qué están comiendo? Tamales. Tamales, paletas. Nada. Hay que ir a hacer línea ya. Saludos. Es todo. A ver, el señor. Hace falta que le aviente algo más amargoso. No pasa nada. Digo, siriaco. Es todo. Aprovecho, amigos. Aprovecho, amigos. Chau, amigos. Hay aguas y más abajo hay lodo. ¿Cómo se llama el rancho? San Bartolo, Montescovedo. Y arriba, Jacales también. Montescovedo. ¿Y dónde más? San Bartolo. También de Barrendo. Bueno, provecho. ¿Cómo están? ¿Qué se están abigotando? Ay, ay, ay. Antes hablas. ¿Provecho? Bueno, amigos, pues esto es lo que está viviendo aquí en el rancho. Escucho Berrendos, Montescovedo. Por ahí dicen que Pueblo Mágico. Berrendos. Este día es de febrero. Día de los 80 aniversarios de la iglesia. ¿Qué dicen los Chirrinas? ¿Cómo se llama el grupo? Somos los sin nombres. Somos los sin nombres. Los sin nombres de Montescovedo. No, 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 porque estamos bautizados. Sí. Están ganando los bautizados. Ya eran los dos 15. Ah, caray, no, pues ya se bautizaron ustedes. Oiga, ese grupo sin nombres se sabrá un guapango o algo así para que a lo mejor se animan aquí a bailar. Pues porque está haciendo brillito. Bueno, sí se puede. Sí, claro que sí. El gallito, no, de lo más antiguo. El gallito. El gallito, vámonos. Al estilo sin nombre. Vale, vale, ¿no? Bueno. Se equivocaron, se equivocaron, pero se valen. Yo me reventó en Colombia donde ya se columpiaba. Pero ya acabaron los ojos. A la joven que yo amaba. Y el venido, el marido, el marido, la violenta. Y el gozo, el marido, el confoniendo, se disimitó. Arreglando, el pepe y la vida. La chica del marido, la vida. Y el rojo del turumén. Y el rojo del turumén. El rojo del turumén. El rojo del turumén. Échale, échale. Échalo, ¿eh? Claro. Oiga, don Ángel. ¿Usted sí fue bailador? ¿Sí le gustó bailar? ¿Sí le gustó bailar? Pero el inicio. ¿Sí? 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 ¿Se anima? ¿Se anima un pedacito? Ándale. Para que se acuerde del ayer. ¿Qué tarde? ¿Con soda o soda? No, con soda. Hay un traguito allá. Saludos a don Ángel, Pichardo. Bueno, así es porque. Ándale, pues. Saludos a todos. Saludos a todos. Muchos saludos a todos. Muchos saludos, Rito. De parte de Guillermo Pichardo. Es todo. No sé si te acuerdas de mí, pero te mando saludos. Claro que sí. A tu hermano Andrés. Ya, Andrés ya falleció, pero hasta el cielo. Sí, pero hasta el cielo le mandamos saludos a Andrés también. Ah, bueno. Salud. Hasta. Muy bueno, muy bueno. Gracias. ¿Qué tal se la pasaron, señoras? Ah, pues de maravilla. Bien. Muy bien. Sí. Bueno. Gracias, que vino. Oiga, pues tuve que venir. Yo lo obligamos. No, no se crean. De muy buena voluntad estoy aquí. Gracias. Gracias. ¿Ya acabó la señora de las aguas? Ya acabó. Ya mero. Ya mero, ya mero. ¿Por qué es una lucha porque es en los ríos? Hacen los ríos, oiga usted. 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 Y allá con tu bendición. Hola. Adiós. Salud, amigo. A ver, a ver. Échale, pues. Con ganas, ¿eh? Usted sí se la supo. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡A pesar del parque que le fue muy poco, cuarenta horas es tu robo! ¡Ay, Dios del cielo, de compasión! ¡Gracias! 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 ¿Por qué se esconden los señores? ¡No se escondan! ¡No pasa nada! ¿Cómo estamos? ¡Bien, bien! ¿Qué tal la celebración? ¡Gracias! Te imaginabas que si la venía, patisería, como una fiesta. Te olvidabas que el maguey sabría lo que juramos en nuestras noches. Y que a tu modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si que las extrañas cosas que en mis ojos salen te atorren. Las ventas nuevas que al maguey le brotan, vienen arrancadas por nuestros nombres. Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis canchaes. Y te digo lo que yo quiero, por lo que yo quiero, por lo que yo quiero, por lo que yo quiero. Y de corte iré a la feria de las flores. Un cerro que se refiré, y un guacón que se reforé. Y de corte iré a la feria de las flores. Y de corte iré a la feria de las flores. Y de corte iré a la feria de las flores. Y de corte iré a la feria de las flores.